Miren la arena que tiene el gorrito, el sombre porce, ya está detonado, pobrecito. Les voy a contar cómo hice esto, que es muy fácil, que hay un montón de chicas, miren la arena, es tremendo. Hay un montón de chicas que me están preguntando cómo lo hice, y es muy fácil, o sea, ustedes tienen que aprender a hacer este tipo de apliques. Yo estuve enmanociéndolo y lo despegué, pero bueno, lo despegué porque quiero que vean que nada, es un sombrero negro común y corriente. Y lo que hice fue, en el mismo punto en el que estamos tejiendo, miren ya cómo está, pobrecita, porque lo usamos muchísimo. Lo usaron hasta todas mis visitas de esto de este verano. Nada, es muy simple. Hice una cadenita de la circunferencia, ¿ven? Una cadenita de toda la circunferencia que tenía, que tiene el sombrero, ¿está? Cerré la cadenita y empecé a hacerle una filita de puntos, le hice una filita de puntos bajos, no sé si se nota acá. Una filita de puntos bajos, ¿sí? Después hice tres cadenitas, dejé dos lugares y empecé a hacer el punto este del que estoy siendo fanática. Voy a alejar un poco la cámara porque si no... Que es, dejo dos, hago cuatro, dejo dos, hago uno, dejo... O sea, y es una fila sola, ¿sí? Después si quieren darle otra filita más arriba de puntos bajos, como le hice yo, como para que quede un poquitito más ancha y que quede igual abajo que arriba. Nada, mira esta basurita. Esto es algo muy, muy sencillo que decidí grabarlo porque me están preguntando muchísimo y lo voy a dejar en el ICTV. Está, pero nada, es simple, simple, simple. Terminan la vueltita del punto que está más específico en el video de YouTube, en el de los frascos o en el de la Phone Case Porsche, ¿sí? Que es el mismo punto, pero es muy, muy fácil y es solo una hilera. ¿Está? Lo pueden hacer con el punto que quieran, pero nada, espero que así me entiendan. Pero es, nada, una pavada que la pueden aplicar un montón de cosas, ¿sí? O sea, hacen las cadenitas, cierran la cadenita, hacen todos dos puntitos bajos y después empiezan tres cadenitas, dejan dos libres, cuatro puntos altos, dos libres, un punto alto, dos libres, cuatro puntos altos y así. Cierran la vuelta con unos deslizados y después todos dos puntitos bajos de vuelta. Bueno, vamos a colocar de vuelta el aplique, hay que pegarlo, pero bueno, vamos a colocar para que ustedes vean que es una pavada. Ahí, así. Estoy mostrando mis secretos, chicas, ay Dios mío. Todo lo que me hacen hacer. Con arena y todo, para que vean que es el original sombre Porsche, lo acabo de desarmar y armar en un segundo. Bueno, les mando un beso.